Cumbia 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 Tú me enseñaste a ver la vida de otra manera Mas cuando se ama se ha de dar la vida entera Tú me enseñaste muy bien que el sexo es tan hermoso Sin tu cariño yo mi amor me vuelvo loco Sin tu cariño yo mi amor me vuelvo loco Pues te metiste muy adentro de mi ser Si tú volvieras volvería a renacer Pues te metiste muy adentro de mi ser Si tú volvieras volvería a renacer Trupo loco María Luisa y Nacho Vilchis Salud Salud